Buenos días por las mañanas, bienvenidos a un nuevo vídeo más, este nuestro, vuestro canal El trip también os dice, buenos días por las mañanas o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando veáis el vídeo Pues nada, hice otro día un directo en Instagram recordando algunas cositas sobre mí Si tenéis preguntas, os gustaría saber algo más, dejármelo en comentarios Y como no me apetecía grabar de nuevo el vídeo para Youtube, he descargado directamente el directo que hice en Instagram Para compartirlo aquí también Pues nada, no os olvidéis suscribiros, darle like, comentar, compartir, que a vosotros os sale gratis Y a nosotros nos ayudáis un montón ¡Hola! Hola, hola, buenos días Bueno, estoy haciendo este directo Y bueno, comentar que os voy a contar cosas sobre mí, que creo que no conocéis Y... Menchel, porque también estoy intentando emitir este mismo directo en el canal de Youtube Susy y Luis en directo Y nada, son cosas sobre mí, que creo que no conocéis O la gran mayoría de las personas no conocéis No quiero hacer 50 cosas sobre mí, ni... Ni un número determinado de cosas Porque... No sé cuántas cosas voy a decir Así que las que vengan, esto realmente es una prueba, así que es muy pronto Por lo tanto, dudo mucho de que haya gente que se meta Pues bueno, me llamo Susana Que todo el mundo me conoce como Sue o como Susy Actualmente en el momento de emitir este directo Tengo 42 años Vivo actualmente en... ¡Hola! ¡Tuitos! ¡22! Pues nada, estaba contando cosas sobre mí Que actualmente vivo en Barcelona En el momento de... Se ha ido Pues nada En el momento de grabar este directo en este directo Tengo 42 años Vivo en Barcelona Me he casado dos veces La primera fue un completo error Y ahora actualmente estoy viviendo con el amor de mi vida He vivido casi toda mi vida y casi toda mi infancia en Cartagena Una ciudad costera pesquera con muchas cosas más Que está al sur de España No he hecho de menos Murcia ni Cartagena ni nada Me encanta la ciudad en la que estoy viviendo actualmente Por mucha manera que tenga la gente a Cataluña No es una mala ciudad Gentuza hay en todas partes Robos hay en todas partes Por lo tanto nunca entenderé el odio que le tiene la gente a Barcelona ¿Qué más? Me gusta la música rock Y el heavy metal principalmente Sí, soy una mujer cuarentona Gorda Que no tiene una sonrisa perfecta Pero soy como soy Y a quien no le guste Pues hasta luego Maricarmen Porque yo no voy a cambiar por nadie Voy a cambiar por mí Y hay cosas que podré cambiar Y otras que me serán más difíciles Y otras que no podré cambiar Pues... ¿Qué más? Tengo un perro Que se llama Trip Es un bulldog francés de actualmente Siete meses Y tengo también un gato Rescatado de la calle con días Tengo una tortuga de tierra que se llama Lola Y un galápago Tengo un galápago que se llama Maléfica ¿Qué más? Espero que no se vaya nadie Y espero que se quede alguien a... A la... Tres personas que se han metido en el directo Y tres personas que se han ido En fin Pues nada Poco podemos hacer Me encanta leer Me encantan las películas Y series principalmente de terror Aunque leo de todo Menos poesía Porque no me gusta absolutamente nada Y no sé por qué Hay gente que se sorprende De que a una persona Sotra a una mujer No le guste el tema de la poesía De adolescente Y tenía muchos complejos de inferioridad Porque creía que Mis padres querían más a mis hermanos que a mí Cosa que no es cierta Pero a veces Los complejos son así Y no tiene nada No tiene por qué haberte pasado absolutamente nada malo en la vida Y eso me llevó a tener un trastorno Un trastorno de la alimentación Exactamente trastorno por atracón Por eso he pasado épocas en las que estaba bien de peso Otras como actualmente que estoy Que me sobran bastantes kilos No sé qué más deciros Me encanta la playa Me encanta el sonido del mar Me relaja una barbaridad Supongo que Porque como crecí En una ciudad costera Bastante cerca del mar Que veía Se me asomaba la ventana Y veía el mar Exactamente el puerto de Cartagena Y claro Ese sonido del mar Las gaviotas Pues me tranquilizaba La verdad es que bastante Pero no soy una persona De ir a la playa en verano Ni de tomar el sol Pero sí me gusta pasear Por la playa Cuando no hay nadie Y cuando nace un calor del infierno Y no sé qué más contaros Ah sí Me encanta el atún Me encanta el salmón ahumado El salmón en todas sus versiones Aunque no soy muy fan del pescado Pero intento comer de todo Para intentar llevar una vida Lo más saludable posible Y por el camino Perder peso No sé qué más queréis saber Pues Ah sí Me encantan las plantas Aunque las orquídeas Se me dan bastante mal No consigo Que me vivan las orquídeas Por lo tanto Antes de matar otra vida más Prefiero no tenerlas Me gustaría ser rica Y dicen que el pensamiento positivo De cuando quieres algo Lo consigues Yo creo que muchas veces Eso realmente no es cierto Pero no es bueno No tener ningún tipo de sueño O ilusiones Aunque no todas Se puedan cumplir Creo que existe algo Superior a nosotros Al igual que también creo que Si el planeta Tierra Tiene vida También tiene que haber vida En otros planetas ¿Por qué no? No creo que seamos El único planeta en todo el universo Que albergue Alguna clase de vida Y me encantan los animales Soy más de perro Aunque tengo un gato también en casa Y Tengo dos canales de YouTube Susi Luis Y otros animales Y un canal Secundario Que es bastante reciente Que se llama Susi y Luis En directo Pues nada No sé qué más contaros Así que canto fatal Y que ya sé Que estoy gorda Que diría No sé por qué la gente Saís ahora en mi directo Pero bueno Por suerte Lo voy a guardar Y si puedo Lo subiré A YouTube Y poco más Que si tenéis Alguna pregunta Os gustaría saber Algo en particular Aunque sé Que nadie va a dejar Ningún comentario al respecto La podéis hacer Y yo lo responderé Bueno que Pues eso Una que se va Que tiene cositas que hacer Y haré un directo Más tarde A ver si se une más gente Y si no pues otro día Porque esto Eh Esa cuenta Va como yo Para eso es mía Y muchas veces Hago las cosas Cuando me da la gana Me apetece O tengo Eso que hay Es un Mi red es un Una pequeñísima parte Reflejo De lo que soy yo Venga vale Nos vemos pronto Chaito Os quiero ¡Gracias!